Hace rato que acá, estamos construyendo nuestra propia historia. Acá, nos ponemos de acuerdo en lo que importa de verdad. Acá, tiramos para el mismo lado. Ponernos de acuerdo hoy, es pensar en el Río Negro que viene. Y es demostrar que cuando juntamos lo mejor de cada uno de nosotros, hacemos que pasen cosas grandes. Acá, juntos somos Río Negro. Alberto Beretilnek, Gobernador. Lista 431.